Este es el supermercado Carrefour en Madrid, España. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar este video. Miren este que tremendo cartelazo que dice, sabores del mundo. Esta es la zona donde venden diferentes productos de los países donde principalmente hay clientes. Por ejemplo, aquí han puesto todo junto, me parece súper chévere. Está un poquito desabastecido, pero normalmente este supermercado en particular, Carrefour, está un poquito así. No sé por qué. Supongo que no saben mucho de marketing o no sé. Pero miren, productos andinos. Los países andinos, como bien sabemos, son Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Esos son los principales países andinos. Porque también se puede decir que Argentina, Chile, son países andinos. Y Venezuela también, pero principalmente por la cantidad de inmigrantes que hay aquí. Esos son los productos que usted va a ver aquí. No está la bandera argentina, no está la bandera chilena, a eso me refiero. Ahora, creo que sí hay productos argentinos, si no me equivoco, por acá. Si no me equivoco, en algún momento yo he visto, o ya no había. Ahí está, pues esto, claro. Yerba mate, que usted sabe que es un producto. Y esas marcas son argentinas. Cruz de Malta, Playadito, Amanda son argentinas y no uruguayas. Porque, como bien sabemos, Uruguay es el país que más consume mate en el mundo. Pero recapitá. Acá vamos a ver de Colombia. Está la famosa Postobón. Y los diferentes sabores de la misma marca colombiana. ¿No? Ahí está. Lo que no hay aquí es Inca Cola. Lo cual le parece súper curioso. Pero sí hay la América Cola, que siempre hay poquito, que es una marca, digamos, una imitación de la Inca Cola acá en España. ¿No? Que es América Cola. Que yo voy a probarla muy pronto, voy a hacer un video al respecto. Y bueno, sus chiles, por supuesto, los ajos, la salsa negra, mire usted, salsa de ajo. Que son cosas que probablemente uno no las puede encontrar acá, pero no es lo mismo. ¿No? Acá es el ají, por ejemplo, eso sí es distinto. No, la latina pasa de rocoto. Esto, por ejemplo, son productos o peruanos o bolivianos. Porque el rocoto se consume mucho en el Perú y en el, en Bolivia. Mira acá hay brevas. Esto, por ejemplo, debe ser de Colombia, sospecho. Yo creo que lo que más productos que hay acá, va a ir cada vez Colombia. Es colombiano, ¿sá? Guanábana, botas de guanábana. Mira qué curiosa. ¿No? Ahí hay atunes de vencedores definitivamente. Te sospecho yo del Ecuador. Porque como bien sabemos, Ecuador es el país por excelencia. Ahí está claro que sí. En el tema de los atunes y pescados enlatados. Ecuador son top of the world. Mira, platanitos verdes, duermet, sin aceite de palmonera. ¿Esto de dónde será? No lo conozco. Es Colombia, ¿sabes? Los chifles, por supuesto que estos deben de ser también del Ecuador. O de Colombia. Ecuador, claro que sí. Chimichurri. Esto será... Uy, chucha, se cayó. De República Argentina, claro que sí. Mira, todos los condimentos para solamente echarle aceite. Yo cuando me agacho, ya no me agacho cuando tenía quince años, ¿ah? Ají molido, Giuseppe, mira, argentino. Este es para la pizza. En Argentina no sé si comen tanto... ¿Cómo se llama esto? Tanto picante, ¿ah? Come seguro que sí, pero no sé qué tanto. Y vamos a ver acá también... Ay, bueno, por supuesto, las arepas. Usted bien sabe que las arepas se preparan tanto en Colombia como en Venezuela, ¿no? Hay marshmallows, por ejemplo. Hay cosas curiosas que no sé qué tanto, ¿no? Sean de nuestros países. Ahora, hay que ver también que esto no es para que se vendan en su país, sino en España. Que es un país que, aunque parezca mentira, pero gastronómicamente y culturalmente tiene muchas diferencias, ¿ya? Ahí hay un tema muy importante. Ahí está la panela, que es algo muy común que se come. Tiene diferentes nombres para diferentes preparaciones. Y en Perú se le dice chancaca. Yo no sé por qué es un nombre tan feo, pero bueno, así se le dice. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, batidos de avena latino, ¿no? Que son productos internacionales que por algún motivo... Por algún motivo... Juan Valdés, por ejemplo, este es café famosísimo colombiano. Que por algún motivo, ducales también colombiano, están vendiéndolos acá. Cuando en realidad, pues, qué sé yo, hay también esos productos acá. Otro país, otra región... Ah, miren, me olvidé de mencionar eso. Mira, andino, ¿no? Y Argentina lo ponen aparte. Cuando en realidad Argentina es también un país andino, ¿no? Pero se comete este error, ¿no? Argentina, pues, casi la mitad de su país es un país andino. De hecho, el punto más alto de la Corriela de los Andes está en Argentina. En la Concagua, ¿no? Que es mitad Chile, mitad Argentina. Pero el pico está... O sea, la parte más alta es en Argentina. Pero bueno, ustedes saben que esas cosas son... Es un supermercado, tampoco es un museo de geografía y nada. Entonces, digamos que ocurren esas... Me olvidé de decir este comentario, ¿no? Curioso, curioso que Argentina acá lo considera que no es un país andino, ¿no? Cuando muy bien sabemos todos los que sabemos geografía, lo es. Y acá me llamó la atención, miren ustedes, de Argentina también, Chimbote, ¿no? El nombre es Chimbote. En el Perú hay un puerto, uno de los puertos más importantes en el Perú, se llama Chimbote. El dulce de leche, por supuesto, argentino, que es una maravilla. O sea, son alfajores con dulce de leche, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos Jamaica. Agua de Jamaica, ¿no? Que está ahí, que es algo, por supuesto, como bien sabemos, de mucho consumo en México y Centroamérica, ¿no? Guatemala se consume mucho también. Y vean, y está aquí ya, digamos, como que no es una cosa media híbrida. O sea, está aquí, en Argentina no consumen esto, ¿no? Y acá vienen los productos de Rumanía. ¿Por qué? Porque en este barrio en particular, que es el barrio de Aluche, hay muchos rumanos. Hay bastantes rumanos, estos también tienen su sección para algunos productos que ellos consumen. Algunas galletitas, algunas marcas, algunos vinos, gaseosas, aguas. Y estos deben ser encurtidos también. Hojas de col, por ejemplo, encurtidos. Claro que son costumbres más eslavas, probablemente, que latinas, ¿no? Porque recuerde usted que Rumanía es un país latino. Claro que sí, al igual como es Italia, otro país latino, y Francia, otro país latino. Bueno, Rumanía también es un país latino, ¿no? Quizás tiene más influencia eslava, por su posición geográfica, pero es un país latino donde muchísimos rumanos hablan. De hecho, yo tuve una profesora de música que era rumana en el Perú, ¿no? Y hablaba, pues, rumano, pero por supuesto que aprendió castellano. Muy bien, señores, entonces ahora vamos a una vueltita para que usted vaya conociendo un poquito cómo es este supermercado. Que para ser un Carrefour, yo personalmente lo encuentro un poquito como que desordenado, un poquito así, no sé, vacío por momentos, ¿no? Parece que la administración no es de lo mejor. Y voy a empezar para mostrarles el hecho de que en este país las sopas ramen casi no existen, o si hay, son carísimas. Mire usted, casi un euro y de las más chiquititas, lo cual para mí ha sido una ofensa total. Cuando yo venía a vivir acá, digo, ¿cómo es? A mí me encanta las sopas ramen en la noche, sí, es lo máximo. Pero lamentablemente aquí no hay. Y si hay, es muy caro, ¿no? Ahí pasó una chica que trabaja acá. A ver, vamos a avanzar. Otro lugar que les quiero mostrar muy importante es algo positivo. No vamos a mostrarle algo negativo, que es los chocolates. Hay unos chocolates que venden acá que son genéricos, que es casi exactamente igual que el Twix, ¿no? Pero bueno, el Twix vale 2.49, este paquete de 5, y ese que es genérico, vale 1.45, o sea, un euro menos, solamente por ser genérico. Yo lo he probado y están exactamente igual. Hay otros que es como si fuera el KitKat, que vale un euro. Y eso de acá, si no, no se provoque. Es creo que la mezcla de los dos o los tres de acá y otro también que está muy rico, que vale un euro sesenta. Eso yo lo he hablado en mis transmisiones en vivo y está súper, súper chévere. Me he vuelto semiadicto a esos chocolates acá. El resto de productos es muy internacional, ¿no? Pero yo sospecho que deben haber marcas tradicionales españolas, productos, por ejemplo, como los Turrones. Estos son chocolates que vienen de diferentes partes de Europa y de Latinoamérica, probablemente algunos chocolates también, ¿no? Y está, bueno, la marca local que es Carrefour. Yo no sabría decir si... Ah, otra cosa que quería agregar también es que acá en España casi no se usa mucho la mantequilla de maní, ¿no? Entonces, por ejemplo, vale tres euros un paquete que en Estados Unidos costaría, pues, un euro cincuenta, ¿no? Un paquete, pero un pomo. O sea, es como que el doble, porque yo creo que no hay tanto consumo. Al igual que en Perú, por ejemplo, en Perú casi no se consume. Mira, cuatro dólares esto. Olvídate, pues, ¿no? Totalmente difícil. Porque, claro, son importados de Estados Unidos, entonces no hay tanto, ¿no? Y ahora que viene el frío, esto es, pues, básico. Y mira tu chimbote. Esto viene directamente de Argentina. Hoy se lo hacen acá. Madrid no importado. Fabricado en Argentina, claro. Qué rico esto esto, pero ocho euros. Ahora, los precios en general, en general, hay, casi todas las marcas tienen diferentes, pero genéricos, ¿ah? No son dos, hay productos del mismo supermercado. Los productos en comparación con otras partes de Europa, yo creo que es muy barato. En comparación con otras partes de Europa. Con ciudades como Ciudad de México y Lima, ahí es un poquito, probablemente un poco más caro, pero no tanto. Esto es un clásico español de toda la vida, que son los diferentes tipos de turrones. Acá uno lo puede ver en una selección. Esto se consume principalmente en invierno, pero yo creo que están a la venta todo el año, ¿no? En invierno como que lo sacan un poquito más a la luz, ¿no? Mi favorito es este, si no me equivoco, el de almendras. Este es mejor que se parece al mantecola argentino, ¿no? Y este también es buenísimo, que es como una especie de panetón. Pero hay de todos los sabores, medio de pistacho, naranja, marmoleados, con almendras, con nueces, con... Uf, de todo un poco. Y estos son como galletitas, ¿no? No sé cómo se llamarán estos. Me llaman también turrón de Agramonte. Ah, el turrón de Agramonte, miren esto. Turrón, claro que sí. Muy bien nosotros, entonces, continuamos. Bueno, y aquí estamos en la zona de los vinos, ¿no? Donde prácticamente todos los vinos están divididos no tanto por países, sino por regiones de España. Todo esto que usted ve acá es todo español. Y solamente este pedacito, un poquitito, es vinos del mundo, ¿no? En este caso en particular vemos que automáticamente sabemos que es de Australia. Este es el... Parte de la artesanía australiana. Y aquí viene, bueno, de Chile, por supuesto, y de Argentina, ¿no? Que son los países... Qué bonito esta botella, San Telmo, ¿no? Son vinos, pues, Australia, Chile y Argentina son los grandes exportadores de vino a todo el mundo, ¿no? No existe país donde no hayan vinos de esos países, ¿no? Esperemos que eso continúe para siempre y que no cambie como cambió, por ejemplo, las exportaciones de ron cubano. No que la fábrica se tuvo que ir a Puerto Rico, como hoy sabemos, por el tema político de Cuba. Esperemos que eso nunca ocurra ni en Argentina ni en Chile, por más que muchísima gente así lo desea. Aquí yo veo, pese a que es un supermercado extranjero, hay mucho nacionalismo con el tema gastronómico. ¿De dónde nos vendrán nosotros, latinoamericanos, el nacionalismo gastronómico? Probablemente, no lo sé. Pero veo bastante presencia con, ¿no? Estos son productos de Andalucía, ¿no? De las diferentes regiones, ¿no? Bastante, no solamente en ese supermercado, pero lo veo en otras partes también. Todo lo que es jamones, todo lo que es salames, todo lo que es una locura. Yo voy a terminar con un colesterol, pero bravazo. Yo siempre he visto nada más barato, antes estaba más barato. Y el fuente es el que más como. Pero yo voy a terminar con un colesterol, pero así, uff. Por suerte, miren ustedes, la gente lo compra entero, ¿ah? 79 euros entero. Tienen unos aparatos para ponerlos y lo van cortando de poquitos. Van a su casa, van comiendo y todo. Todo el año, esto es todo el año. No sé si especialmente ahora por Navidad. Mira, tan caros como 100 euros. Debe ser dependiendo del tipo, la calidad, el peso. Y toda una serie de cosas, ¿no? Yo no conozco, yo mucho soy, no soy muy carnívoro que digamos. Pero sí lo he comido esto, ¿ah? Sí lo he comido en la casa de unos tíos. Sí he comido esa vaina. Mira, mira, acá está en el remate, ¿no? Pero hay una cantidad, hay una variedad de cosas, de jamones, de uff. Es impreso. ¿Sabe qué da la sensación? Como si este país o este territorio en un momento fue invadido por moros que les prohibieron. Y ahora que sí lo pueden, a propósito, comen un montón de jamón. Un montón de chancho de cerdo. No sé por qué me da la sensación. Mira, tú acá hay para piqueos, variedades, ¿no? Algo de eso debe ser. Muy bien, señores. Entonces, ahora vamos a... Por ejemplo, acá se ve, también hay quesos, ¿no? Pero jamones y embutidos es el doble que quesos. Quesos también hay. Quesos creo que menos en comparación de lo que es carnes y jamones, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en supermercados en Bélgica y ahí sí se ve mucho más quesos que jamones, ¿no? Mucho más. Acá no, acá está al revés. Bueno, entonces, ahora vamos a ir y vamos a empezar con una fruta. Mira, acá hay tema japonés. También tiene sus comiditas listas. El sushi. Vamos a ir con el tema de la fruta. Una de mis favoritas en el mundo entero. Pero tengo que decir, lamentablemente, que aquí la chirimoya tiene mucha pepa. Uh, ya la he comido, ¿ah? Pero tiene mucha pepa. Llenesita de pepas. Bueno, pero bueno, ahí está. Dos euros cincuenta vale el kilo de chirimoya. Recuerda usted que chirimoya significa fruta fría en quecho. Es una fruta oriunda de Sudamérica. Y acá están las uvas que ahora están un poquito más caras porque ha ido subiendo. Pero mira qué chévere cómo venden de dos colores. Las granas. Ahí hay más chirimoyas y hay una persona que me está persiguiendo atrás, me parece. Ah. La chica me está persiguiendo, me intimida. O sea, a ver, vamos a ver. Las manzanas, paltas. La mayor cantidad de frutas en este supermercado en particular son de acá. Son españolas, ¿no? Casi todas. Ves España. Yo vengo acá siempre a comprar y nunca he visto. Bueno, estas sí son italianas. Pero es raro que vean fruta extranjera, ¿no? No hay un tema. No hay tanta selección de frutas tampoco en este supermercado en particular, ¿no? Naranja, por supuesto, pues de acá, de mismo España, Valencia, son las más famosas, ¿no? De hecho, tiene una especie de frutas que es así, que se llama Valencia, ¿no? Toda esta zona. De hecho, en toda esta zona del Mediterráneo, la naranja le han dado un gran... La naranja creo que es oficialmente del Medio Oriente de Irán, de esas zonas. Pero la agricultura, usted sabe que fue perfeccionándola y la hizo que haya en diferentes partes. Y de aquí, una de las mejores. Ahí está la granada, ¿no? Que ha hecho una fruta también mediterránea. Todas son de acá. Hay algo que a mí me llamó la atención muchísimo. Bueno, los limones son estos limones grandes que no tienen, pues, mucha acidez. Que no son malos, pero no tienen mucha acidez. Entonces, nosotros, al menos los peruanos y los mexicanos, estamos acostumbrados a tomar un limón ácido. Y ese limón no cumple con esas funciones. Venden, sí, el otro limón, que es el limón más chiquito, es ácido, pero vale, pues, mucho más, ¿no? Por ejemplo, el kilo vale cuatro euros, ¿no? Que es, pues, para mí, en el Perú, que el kilo creo que vale un euro, un euro y medio, para mí esto es, pues, demasiado. Entonces, yo lo que he tenido que hacer es comprar las botellitas de limón exprimido, que por supuesto no es lo mismo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Mira tú el pomelo chino. Grandazo, esto tendrá sabor, no tiene sabor nada. Pero el pomelo chino ponen ahí, pero el origen es España, ¿no? Siempre, en algunos países de Latinoamérica, cuando no se sabe el origen o se quiere impresionar por lo exótico, se dice chino. En España también. Las piñas creo que sí son importadas, si no me equivoco, de Costa Rica. Si no me equivoco, en algún momento yo lo he mirado por acá. De Irlanda dicen, pero de Irlanda no es otra cosa. Ireland dicen, pero, man, ya de Irlanda, qué loco. Puede ser, ¿no? Wow. No, Costa Rica, está Costa Rica. Irlanda es la que, no, son de Costa Rica las pilas, son de Costa Rica. Y aquí hay estos productos, que es la yuca, por ejemplo, que también viene de Costa Rica, muy curioso, que es algo que se consume muchísimo en toda América Latina, ¿no? Y los plátanos, estos son plantains, o, no es el banano que tú lo comes crudo, eso lo tienes que comer cocinado, y es oriundo del Ecuador, ahí está. El coco, de costa de marfil, mire usted, de África. Y el kion, no sabemos, ah, de España, ¿no? Acá en España hay, es curioso, pero en España, estos kiwis antes eran chilenos, pero ahora creo que ya no tanto. No, ahí no dice de dónde son, cespree, kiwi, fruits and gold, pero no dice de dónde. Todo en inglés probablemente es, ah, de Italia, de Italia. Yo he visto más productos peruanos o latinoamericanos en Bélgica que en España, por ejemplo. Claro, por un tema del clima, ¿no? El calor, evidentemente. Estos sí, por lo general, siempre son productos locales, porque es una, digamos, van a llevar más menor, más menor. Y acá está, mira, los espárragos también son productos, porque en España hay un clima diferente al de Bélgica, pues, ¿no? Y hay también más agricultura. En Bélgica, si bien hay, es más local, y la gente, pues, ya prefiere comprar productos extranjeros y ellos dedicarse a otras cosas. Eso también tiene mucho que ver. Acá hay todo ese tema de las ensaladitas, que todos estos, por supuesto, los insumos los comprarán de diferentes partes, al mejor posto, al mejor precio, y te los venden acá ya de una u otra manera empacado, ¿no? Me llamó la atención que no hay tanta variedad de, ¿cómo se llama esto? De hongos, acá en España. Creí que había más. Creí que había más. Pero bueno, como yo repito, este supermercado es mi supermercado cerca, al que yo vengo seguido. No el que compro siempre, porque yo tengo otros supermercados, que también les voy a hacer un video. Pero es un supermercado, digamos, que yo vengo siempre a comprar. Vengo a este y al otro, a los dos, mezclo un poquito. Mira, acá los plátanos se acaban. Estos plátanos son también ecuatorianos. Ah, no, plátano de Canarias. España tiene otro clima, pues entonces por eso no depende tanto de los productos latinoamericanos, ¿no? Y más bien el norte de Europa, que tenía otro clima, sí. Todo lo que es mariscos, por supuesto, aforo, como puede ver usted, 12 euros, 13 euros, 14 euros, 15 euros, no es barato. ¿No? Porque la mano de obra en estas partes del mundo no es barata. ¿No? Están los pescados, el atún, se nota el toque por el color rojo. ¿No? El salmón por el color naranja. Y los demás pescados, más este, digamos, más color, más blanco, ¿no? O qué sé yo, color medio rosado, pero blanquito. Mira, los pimientos y los tomates también aforo. Hay diferentes tipos de tomate aquí en España. Tomates grandes, chiquitos, igualito en Bélgica también había diferentes formas de tomates. Yo creo que el tomate se consume muchísimo también acá en España. Bastante, bastante, bastante. Muy bien, señores. Entonces yo ahora voy a darle una vueltita por acá. Mostrar un poquito más los productos. Y después vamos a ir al segundo piso, ¿no? Donde hay, digamos, productos no de primera necesidad, sino porque esto en realidad, más que un supermercado, es un hipermercado. Usted puede conseguir también televisores y cosas por el estilo. Computadoras y todo el tema. La Fanta tira un color naranja más bajo. No es tan intenso como el naranja de nuestros países, que es más bien así, ¿no? Hay una diferencia que yo no sé por qué, mire usted. No sé si lo llega usted a distinguir, no sé si se nota tanto. Pero es como más opaco, un poquito más tirando para verde. La Fanta naranja aquí en España, no sé por qué. Y el sabor no es tan dulce. Yo cuando lo probé, dije, ¡ah, qué loco! No es tan dulce el sabor. Parece que acá en España la gente no es como nosotros en Latinoamérica, que nos gusta, no todos, no todos, que nos gustan los sabores más intensos. Y esa primera experiencia de ese tipo, yo la viví en Chile. Cuando fui a Chile, en Chile también, como usted sabe que Chile tiene mucho más influencia europea que americana, como que el sabor era, como que le faltaba sabor para mí. Yo por eso, cuando voy a México y a Guatemala la paso tan bien, porque en ese sentido somos muy, muy parecidos. Muy bien, señores, vamos entonces a una vueltita. Y no quiero que ese video también demore tanto, ¿no? Es un supermercado que ahorita a estas horas, por ejemplo, hay muy poca gente. Pero cuando yo vengo a comprar, que es cuando regreso de la ciudad, ¡Uf! Está pero llenecito de gente. Así que qué bueno que vine hasta ahora. Yo ya estoy en mis últimos días de este turrón, espero bravazo también. El de yema tostada es guaynísimo también. Súper, súper rico. ¿Cómo se llama esto? Hay muy poca gente hasta ahora. La mayor cantidad de gente viene en las tardes. Muy bien, yo para terminar esta zona le voy a filmar otra algo que me parece súper chévere, que es los aceites de oliva. Los aceites de oliva en este país son de culto, señores. Pero mire qué curioso, yo diciendo hace un rato que ese supermercado no lo arreglan mucho, no lo reparan mucho y justo están, reparar en el sentido de reponer, no reparar. Están justo reponiendo los aceites de oliva y hay una persona que está ahí, y yo prefiero no, porque yo no sé si se puede, no se puede. Hay personal que dice que sí se puede filmar, personal que no. Entonces, para no estar en desarrollo, prefiero simplemente mantenerme por la sombra. Y ahí está, por supuesto, ¿cómo no voy a filmar? Bimbo. Es una de las marcas de pan, unas marcas de panificadoras más grandes del mundo, señores. Con una variedad, por supuesto, impresionante. Mira estos panes qué ricos, ¿no? Como buena variedad que hay, por supuesto. Gracias a Esperanza y Globo. Muy bien, entonces vamos al piso de arriba para hacer tiempo para que la chica que está arreglando todos los aceites de oliva termine su chamba y podemos filmarlo. Muy bien, entonces ahora subimos, vamos a subir arriba. Vamos. Ahí está, Art Food. Ahí están buenas escaleras de este supermercado. Lo que me llama la atención, bueno, hay unas bonitas fotos de Madrid, que es la Plaza Mayor, ¿no? Es de Chamartín. Y lo que viene es el Parque del Retiro, el famosísimo Parque del Retiro. Lo que me parece raro es que hasta ahorita yo ya tengo, por lo menos, bueno, lo que estoy filmando el video, media hora, o un poquito más quizás, no han puesto la cancioncita típica de Carre, Carre, Carrefour, Carre, Carrefour. Qué raro. A mí me gusta esa cancioncita. Cada que le escucho me cabe la risa. Es tan ridícula que te da risa. Como a veces las cosas tan ridículas nos dan risa. No a veces. Muy bien, señores. Ya estamos en el piso de arriba y es, pues, un ya un hipermercado, ¿no? Acá venden ropa, venden absolutamente, de hecho, las maletas. De hecho, yo compré mi maleta acá hace unos cuantos días. Me he comprado una maleta que era la única que quedaba. Era como esta maleta, pero este azul. Yo me hubiera querido comprar una de estas, ¿no? Pero a mí, yo, como he trabajado en aeropuerto, yo sé que estas maletas duras, y se lo doy como consejo, no tienen buen fin. Porque se arañan, se rayan, se ensucian y se ven feas. Cámbolas de tela. Aparte que también te entran un poco más, te amoldan un poquito más. Sobre todo si no llevas cosas pesadas, ¿no? Tiene mejor vida estas de tela. Ahora, lo que yo veo aquí, y me sorprende, es como que la tendencia es maletas duras, ¿no? Casi todas, mira, cuando llegué a ver acá, dije, puta madre, puras maletas duras. Yo tenía que comprar una mediana. Qué loco. Ahora, ¿por qué? Porque aquí en Europa la gente viaja mucho por pocos días. Como países cercanos, ¿no? La gente se puede ir a Bélgica, se puede ir a Roma, se puede ir a Atenas por 50 euros, 40 euros, 30 euros, ¿no? Y de vuelta. Y por lo general, el europeo es como que no lleva tantas cosas. No es como el latinoamericano que lleva, ah, esto por si acaso, la otra maleta, las tres maletas, las cuatro maletas. Bueno, así es. Hay un video bien cómico en los shorts de, ¿cómo se llama esto? De alguna red social que sale, ¿no? Turista latinoamericano. No, turista europeo. Y con su maletita chiquita caminando. Turista latinoamericano. Una chica con cuatro maletas, así agarrando, ¿por qué hacía? Esa es la vaina, yo te lo digo porque yo he trabajado en el aeropuerto y así era. Latinoamericanos, pero así lleno de cosas, maletas, las niñas con el, ¿cómo se llama esto? Con los peluches y todo un loco así. Yo me quedo sorprendido ayer a ver estos zapatos, que yo no sé cómo será su calidad, ¿ah? No creo que sea muy buena, pero da lo mismo. Pero mira, 17, 18 euros, ¿no? Yo he estado tentado a comprarme unas, estas de acá, por ejemplo. Pero yo no sé cuánto me va a durar, porque dice que son de, para, ¿cómo se llama esto? Para la lluvia, pero no lo sé. Y hay otros zapatos bien baratos también. Mira, 16 euros, ¿no? Que son, estos valen 17, estos valen 25, porque claro, es de caña alta. Pero 20, 22 euros. O sea, yo no sé cuánto durará estos productos, ¿sabes? Yo te, ¿cómo se llama esto? Les mentiría, porque no lo sé. Pero precios baratos hay, y es algo que probablemente no mucha gente sepa. Mira, 22 euros estos zapatos, ¿no? Que en Europa también hay cosas muy baratas, como en Estados Unidos, ¿no? O sea, 10 euros, por ejemplo. Esto yo me compraba allí, de hecho acá lo tengo. Ah, vale 10 euros. O sea, los precios en realidad, yo, eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención de este país. No te puedo decir otros países de Europa, porque no he estado hoy en dos supermercados, ni he hecho compras, yo no he vivido en otras partes. Pero mira, 14, 8, 7, o sea, es bien barato. Yo no creía, yo siempre he creído que Europa era carísimo, ¿no? Que no, ahí todo es caro, porque la gente paga un montón de impuestos, los estándares de vida son altísimos, y bla, bla, bla. Es verdad, los estándares de vida son altísimos, y la gente paga un montón de impuestos. Pero también hay opciones económicas. También hay lugares baratos, donde uno puede comprar cosas, digamos, a un precio muy bajo. Ahora, la calidad definitivamente no va a ser la misma. No pretenda usted pagar menos y tener mejor calidad, es evidente que no. Pero en nuestros países no hay tanta variedad, ¿no? En algunos, en algunos sí, por supuesto. En Perú, México, yo no voy a decir que no. Pero no en todas partes, ¿no? No en todas las ciudades, no en todos lugares. Ahí está el tema de la Navidad, que ya está empezando fuerte. Todavía falta un montón para la Navidad, pero ya empieza todo el tema de los juguetes, los chicos, ¿no? Por supuesto, como ustedes saben, ahí sí. Eso es mundial, pues. Bueno, en Occidente, ¿no? Está el tema de los libros también, ¿no? Hay mucho tema con los libros, se sabe que esto es una sociedad muy culta, ¿no? Que aprende, entiende y quiere superarse, ¿no? No solamente como muchos latinoamericanos quieren sacar un título, para tener un título, para ganar más. No, 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 no. Acá la gente sí está, y eso es realmente sorprendente y admirable y digno de imitar, ¿no? De que la gente sí se quiere cultivar, sí quiere aprender para vivir mejor. Es algo que probablemente en algún momento los latinoamericanos en masa haremos. Hay muchos que lo hacen, por supuesto, pero no es en masa, ¿no? Lamentablemente las masas latinoamericanas no están muy intencionadas en mejorar su vida, sino en pasarla bien. En vacilarse, en divertirse, en juerguearse, en chupar y a otros en viajar. Pero bueno, así es nuestra latinoamericanos, latinoamericanos, nosotros nos queremos igual y a seguir adelante nada más. Acá viene el tema de los, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es computadoras, todo lo que es cibernética, audio, video. Mira, laptops, 279 minutos, hubiera sabido. Pero claro, una marca que no sabes en qué vas a quedar, ¿no? Las computadoras, yo no, por ejemplo, yo no compré una computadora en un supermercado, ¿no? Pero me parece tonto porque debe ser este, igual, bueno, ¿no? Mira, televisores, todos están con financiación, todos de 300 euros, 500 euros, 400 euros, dependiendo del tamaño, ¿no? 65 pulgadas, 50, si la pantalla es OLED, ¿no? Eso yo lo veo, no lo veo tan caro como en, o sea, lo veo como en Estados Unidos, igual creo yo. Y hay financiación a 10 meses y qué sé yo, entonces uno puede, digamos, cumplir sus sueños gracias al crédito, a aquellos que le gusta el crédito, ¿no? Cuando uno tiene una familia y tiene varios gastos, mire este televisor Sazón, 1.400 euros. Eso ya, pues, para alguien, pues, que no sé, ¿no? Tiene una casa, pues, imagínate, todo tiene que ir de la mano, ¿no? Creo yo, creo yo. Pero claro, 1.000 euros, este televisor grande, que sí es, esto me parece demasiado. Pero bueno, depende de la persona. Pero 1.000 euros si lo pagas en 10 veces, lo puedes hacer, pues, ¿no? Tienes tu seguro fijo, tu sueldo fijo, perdón, lo puedes hacer, ¿no? Pagas 100 dólares mensuales, menos todavía, 90 euros mensuales, ya está, pues. O sea, sí lo puedes hacer, ¿no? Si vives en un país estable, si vives en un país y tu sueldo y tu economía, pues, es estable, pues, no tendrías por qué no hacerlo, ¿no? Pasa un año, ya tienes un televisor, que te va a durar 3, 4 años más. Y vas a volver, te voy a comprar otra vez. Muy bien, señores, entonces, ahora sí, yo, mira, yo nunca me he ido en esos supermercados, en esas zonas de los supermercados, bueno, este en particular es un hipermercado, ¿no? Y yo ando con el trauma de que me van a decir algo por filmar y no dicen nada, no han hecho nada. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver si ya se desocupó la parte de los aceites, porque hay una cosa muy específica que les quiero mostrar acá. Mira qué bacán, acá las semillas se han acabado. ¿Qué es loco? Esto venden semillas para todo lo que es, este, hacer tu huerta en tu casa y todo ese tema, ¿no? Muy bien, señores, entonces nosotros continuamos. Ahí está, carre, carre, carre. Ah, pero antes les quería mostrar esto que hay zona de remates, que venden, no remates, pero productos económicos baratos a 2, 3 euros, cosas así que no son necesarias debido a muerte en tu vida, pero te facilitan la vida, ¿no? Ahí esta sección dice, va desde 2 hasta 3 euros, ¿no? Y hay todo ese tema acá, está llenecito, y hay otros hasta 5 euros. ¿Qué son cosas? Ahí está la musiquita. Ahí está. Ahí está la musiquita, mira, está. Con nuestra margen. No se entienda el copyright, esta mierda. Vivas con sus descuentos. Carrefour. Carrefour. Mira, el 33 salió ahí, ves, el glorioso 33. El glorioso 33 me persigue, pero por todas partes, y me alegra los días. Muy bien, señores, entonces ahora sí vamos a bajar a ver el tema de los... Mira, 10 euros, una almohada, ya la vi muy tarde. Pero ya me voy yo de España. Muy bien, señores, nosotros entonces continuamos. Muy bien, entonces ahora está perfecto, esta es la zona de aceite. Justo la señora estaba acá arreglando todo el asunto. Yo lo que les quiero mostrar principalmente es los tipos de aceite de oliva. Yo he comprado este picual y me ha encantado. Hay hojiblanca, hay arbequina y hay otro más que no lo veo ahorita acá. Pero bueno, hay cuatro. No sé si habrán algunos otros más. Acá también hojiblanca. O sea, arbequina, ves. Así como hay vino de diferentes cepas, ¿no? Ahí vino Chardonnay, ahí vino Merlot, Carmen Erez, Sauvignon Blanc, lo que pasa. Exactamente en el tema de los aceites de oliva. Qué chévere, ¿no? Qué bacán esa vaina. Yo no lo sabía. Yo, y si en algún momento me lo dijeron, yo me olvidé probablemente. Pero eso va a ser muy chévere. Entonces yo he probado este picual y me encantó porque es un poquito más amargo. Tiene un toque más amargo. Y un aceite, yo el aceite de oliva no lo cocino. No se cocina. Yo al menos no lo, no lo, hay gente que sí, ¿no? Pero yo no, yo lo como crudo. Entonces, este, lo uso para poner algo que ya ha sido cocinado antes, ¿no? No cocino las cosas con eso. Porque dicen, supongo que sea la verdad, no creo que sea mentira, no sé, de que pierdes sus cualidades nutricionales. Entonces el aceite de oliva es un aceite muy sano porque los aceites son necesarios en el organismo. Son los que nos dan energía, ¿no? Entre otras cosas más. Las vitaminas y muchas cosas. Entonces el aceite de oliva acá en España hay por tipos. Y usted va a depender de su gusto, de lo que, lo que sé yo, para poderlos, o con qué lo va a combinar, o con qué cosas para les ir, ¿no? Lo cual es súper, súper chévere, muy interesante. Muy bien, señores. Entonces ahora sí voy a despedirme. Pero antes les voy a mostrar algo que a mí me provoca mucha risa. Pero bueno, esta es la sección de productos picantes del supermercado. No, pues, por supuesto, pues, muy poquito. Y bueno, dicen en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mojo canario, mira todo, salsa picante de Asturias. Pero es muy poco porque el picante es un sabor que, por lo general, a los europeos en general, no solamente a los españoles, no lo tienen tan arraigado, vamos a decir, no les gusta, ¿no? Un poquito. Yo creo que un poquito como Chile y Argentina, que no, que son países, y Costa Rica también, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Son países que no tienen la intensidad en el paladar, vamos a decirlo así. Y por supuesto, ellos no son ni menos ni más. Ni nosotros somos menos ni más tampoco por eso. Cada uno con sus gustos, las costumbres. Pero uno cuando viaja, siempre le llama la atención este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Yo, si no, no hubiera ido a Chile, jamás me hubiera enterado que en Chile no comían tampoco picante. Que hay quienes comen. Ah, no digo que en los chinos no comen picante. Pero si tú lo comparas con un peruano, pues, definitivamente no comen picante. Así de fácil. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí me despido de este video diciendo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.